24 horas después de su arribo, el buque multipropósito Tacna de la Armada del Perú descargó en el puerto de Manta 318 toneladas de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril. Hemos traído víveres, hemos traído alimentos para preparar, por ejemplo, menestras, arroz. También hemos traído colchones, agua. La nave brindará apoyo en almacenamiento de combustible, además cuenta con soporte médico donde se podrán realizar operaciones. La sala está completa con todos sus aditamentos, una mesa quirúrgica, un electrocauterio que está en la de allá, en la parte superior tenemos aspiradores. También se movilizó un hospital de campaña para los afectados de la zona norte de Manaví. Un hospital de campaña, 32 médicos que en este momento están dirigiéndose a pedernales. Desde el destacamento de aviación del ejército del Perú, 3 helicópteros con capacidad de carga de 3 toneladas y hasta 24 pasajeros prestan sus servicios en el Ecuador. Hay un helicóptero que se puede armar en una versión ambulancia, donde pueden entrar 12 pasajeros o 12 evacuados echados con todo el equipo médico que es necesario. Hay otro que es de buque de rescate, en el cual tiene un torno de extracción en áreas que no se puede aterrizar. Inicialmente desde el vecino país arribaron 60 toneladas de ayuda humanitaria, además de 15 maquinarias para realizar la remoción de escombros. Han venido también con un dron que ha hecho tomas aéreas y tiene un software que hace levantamiento de las edificaciones que se han caído en 3D. Con cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Gracias. 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 Gracias.